En mi familia hay un dicho que a veces toma uno, no importa si te haces para atrás, pero solamente para agarrar vuelo. Entonces yo pienso que cualquier persona que quiere ir a la universidad no necesariamente tiene que seguir todo lo que todas las otras personas hacen. Siempre hay que uno explorar las diferentes opciones que tiene y si tiene que tomar un poco más de tiempo para tomar otra clase o para estar mejor preparado, está bien. Siempre y cuando no pierda uno de vista el objetivo final, que es tener una carrera y tener un mejor vida, no solamente para sí mismo, sino para la familia. Puede, como yo, quedarse otro año en la high school o estudiar un año en el colegio de la comunidad, lo cual fue algo que yo también hice. Estudié dos años en el colegio de DuPage y después me transferí a la universidad de Illinois. Y al final de cuentas, terminé graduándome, inclusive antes que algunos compañeros que se graduaron el año que yo debí haberme graduado. Así que yo les recomiendo a los jóvenes o cualquier persona que desea tener una carrera universitaria, que no se enfoque en lo que otros han hecho y que eso es lo que tienen que hacer. No necesariamente es un zapato que le queda a todo. Cada quien tiene sus propias necesidades y es bueno explorar todas las opciones y escoger las que mejor le convengan a uno.